¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de pena ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cara, que quema Que mi sangre venena Que arranca mi vida Cual pétala una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mi trazo tan vacío ¿Cómo crece a mí esta pasión? Que mata, que cega la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cara, que quema Que mi sangre venena Que arranca, que arranca mi vida Cual pétalo una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? que en el fondo de mi alma que grita y encuentra solo vacío mi dolor. Gracias por ver el video.